La formación sacerdotal González se estudió en la Universidad Org, obteniendo el título de Ingeniero en Sistemas. En octubre de 2008, fue ordenado diácono para la dieciséis de mañana, no apuntar el exe y no un año después, el sacerdote. Con este nombramiento, hemos escopado un ruido de dos armados por nueve discos. Otros temas, Inspección General de la Intendencia realiza operativos en ferias y por la periferia de Montevideo, tras denuncias del Ministerio de Salud por la venta de medicamentos. Fútbol, como lo sabemos, ha cambiado. Las ligas domésticas han ido, y ahora los mejores equipos de todo el mundo competen en seis divisiones en la Liga Global Dream League. La revolución en la forma en que jugamos el gran juego ha sido metido con congratulations por ser el owner de este club fantástico. Hay un potencial potencial aquí, pero tu primera tarea es de signar tu equipo. El escenario del club compiló la lista de jugadores que te considera. Choose wisely, porque necesitas toda la experiencia que puedes obtener para obtener algunos de los mejores equipos. El escenario del club fantástico. 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 Torez, usando el Winpear Strikers Ball. You've lost possession. Down we'll run through the controls. Use the B button to pressure the ball. Use the A button to buffer. Use the C button to change the active player. Let's get back to the action. No. Lovely passing here. Oh, determined challenge there. Torez. Shoots! Composure to get that shot on Taraven. See how close that one was to Gianni. torres torres it's hard into the bottom corner great story here the new signing is open is a gown for the team serve the opening gold scarf for the man himself and it will be pleased he's on the score sheet today striker's ball what a well time tackle they have the ball again and he's got it back for his team this is a great chance he's got to keep his composure the repealing but he's onside nice play doing it really well there the team swap possession again a little well time checked throw in here they have the ball again we did really well there torres spreads the play torres defenders back on the ball it's with the striker good effort disappointed with that effort let's see how close that one was to going in 24.24 pesos a media jornada las intervenciones del banco central concluyeron la caída en la semana el precio se depreció 6.9% y ocupó una caída de 10 that's it for now it's hard time it's 1-0 the losing team have the next 45 minutes and turn things around it's not to do it's two-0 it's 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 you it's ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!